La escuela ha terminado y estamos de vacaciones y estoy súper emocionada porque yo y mis mejores amigas, Prilla, Abby y Miriam, nos vamos de vacaciones juntas. Mi cuarto está un poco desordenado porque aún he terminado de empacar. Maymay, tenemos que irnos, termina de empacar. Ok, tranquila Maymay, tranquila. Controla tu panda. Mucho mejor, tengo que terminar de empacar. A ver, voy a llevar mi maleta de Hello Kitty. Sí, tengo 13 años, pero mamá no me compra otra maleta. Ok, ahora vamos a empacar lo más necesario, como unas pijamas. Esas pijamas son mis favoritas, tienen unos pequeños pastelitos y son súper cómodas. Y voy a llevar otro par, la de unicornio. Otro conjunto y por supuesto, mucho de esto, voy a llevar mi lufa. Esta cremita para mi carita que me compré en la tienda. Cepillo y pasta de dientes, por supuesto. Mi almohada. Mi traje de baño. Una toalla. Y mis sandalias de verano. El CD que me hizo mi mejor amiga Miriam de la banda Fordham. Esa es la banda favorita. Un libro. También voy a llevar esto para mis pestañas porque mamá no me deja usar rímel. Esos lentes de sol me quedan súper bien, ¿verdad? También unas sombras para jugar con mis amigas. Creo que es todo. Te estamos esperando, May. Oh, sorry, Priya, ya casi termino. Estábamos emocionadas de irnos de vacaciones. Todas estamos esperándote. Ok, ya casi termino. Vamos. Ah, creo que me falta llevar una cosita más. Este jabón y shampoo. Y ahora sí he terminado todo. Tengo que cerrar mi maleta. Oh, y no me puedo olvidar de Robert Jr., por supuesto. La llevaré conmigo en mi mochila. Porque también se va de vacaciones. Ya estamos listos. Vamos a... Estamos listos. Vamos al aeropuerto. ¿Dónde está May? Ya nos queremos ir de vacaciones. Creo que veo a su mamá. Ya viene. Hay que tener paciencia. No tengo paciencia. Quiero ir al avión. Oh, ahí veo a la mamá de May. Chicas, vamos. No queremos llegar tarde al vuelo. ¡Hey, hola! Hola, chicas. Hola, Abby. Hola, Miriam. ¿Estamos listas? Sí, la vamos a pasar súper bien. Llevé a mi Robert Jr. y todo. Vamos al check-in a que chequen nuestros pasaportes, niñas. No sé qué tienen atrás. Ok, señora Min. No puedo creer que tu mamá nos lleva de vacaciones. Mucho ha cambiado desde el final de la película. La vamos a pasar súper bien juntas. Esta mamá es muy estricta. La pasaremos bien. Hola, pasaportes, por favor. Ah, sí. Estoy viajando con todas estas niñas. Ok, nombres. A Mayling, la de rojo, Priya, Abby y Miriam. Le imprimiré los boletos de viaje. Estoy un poco nerviosa. Sea lo que sea, por favor controla tu panda, May. O si no, nos van a botar. ¡Nos botarían del avión! Todo va a salir bien, no te preocupes. Ok, lo controlaré. Por favor, pongan todas las cosas aquí en el escáner por seguridad. Todos los pasajeros y no líquidos, por favor. ¿Y Robert Jr.? ¿Quién es Robert Jr.? Su Tamagotchi. Ah, también. Todos los electrónicos en el escáner. Ok, lo pondré en el tray. Es la primera vez que viajo en avión. No me importa. Ok, alguien tiene un mal día. Pondré mi mochila aquí en el tray y mis zapatillas. Uy, me siento como un adulto. Ok, ahora puedes pasar por la máquina de X-Ray. Ok, claro. Vamos, yo también he terminado. ¿Así? Ajá, tengo un viaje. Es mi turno. ¿Y el mío? Lo hicimos. Pasamos por seguridad. Bueno, niñas, tenemos una hora antes de abordar, así que si quieren ir a comprar algo, algo de comer, tienen un poco de tiempo antes que esperemos que nos llamen. Yo quiero comprar una de las almohadas para la espalda, para el cuello. Digo, yo también. Yo quiero comprar algo de comer. Oh, no, me olvidé mi almohada en la casa. Pero creo que hay una tienda que tiene muchas cosas divertidas. Vamos a verla. Oh, tienen revistas. Y todo lo que necesitamos. Yo quiero esta almohada. Es súper cómoda. Yo voy a comprar esta revista. Este chico se ve súper cute. ¡Oh, sí! Y me la prestas, Abby. Yo compraré esta de kawaii. Tienen mis galletas favoritas. ¡Me encantan! ¿No son muchas, Miriam? Nada que ver. Compartiremos en el avión. Y yo voy a comprarme una barrita de chocolate. Pero no queremos usar todo nuestro dinero antes de llegar a nuestra destinación, ¿ok? Ay, Abby. Lo siento, no pude, no pude hacerlo. Me encantan los frappuccinos y ese pastelito de fresa. Bueno, Abby, creo que mamá nos está llamando. Apúrense, niñas. Ok, ya es tiempo de pagar. Ok. Ya empezamos el proceso de abordo para nuestro viaje 1508 con destinación a... ¡Es nosotras! ¡Es nuestro viaje! ¡Tenemos que entrar al avión! ¡Qué emoción! ¡Mira qué avión tan grande! ¿Dónde nos sentaremos nosotras? Bienvenidas a bordo. Ustedes se sientan juntas y yo me sentaré al frente de ustedes. ¡Gracias, mamá! ¡Uy, qué emoción! ¡Me siento como una adulta! ¡Quiero poner mi mochila ahí arriba! Voy a subirme al asiento. No, no llego. Pero sé alguien que lo va a poder llegar. ¡No, May! ¿Qué haces, May? ¡No! ¡Oh, lo siento! Ok, yo te ayudo, May. Por favor, cóstala tu panda. ¡Ok, mamá! Ok, mamá. Ahora nos vamos. ¡Qué emoción! Tendremos unas vacaciones increíbles junto a mis mejores amigas y mi mamá. ¡Ay, el bebé va a llorar! Y yo que quería relajarme. Cinturones, cinturones de seguridad, por favor. Estamos muy emocionadas. Si quieren ver nuestra aventura en vacaciones, denle un super like al video. Hey, May, buenos días. ¿Ya despertaste? ¿Tienes que ir a la escuela? ¡Ya te estoy preparando el desayuno! ¡Oh, Robert Jr., ya despierto! Tengo que darle de comer a mi tamagotchi. Me quedé dormida estudiando para mi examen de francés. Bueno, ya tomó desayuno, Robert Jr., y ahora es mi turno. You're never not on my mind, oh my, oh my. I'm never gonna let you cry, don't cry, let you cry, no, don't cry. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa gigante en mi frente? ¡Ay, qué asco! ¡Es gigante! ¿Es un granito? ¡Mi primer granito! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡Estoy como un panda ahora! ¡Oh, no! Tranquila, May. Tienes que controlar tu panda. Respira. ¡No! Hoy día tengo una presentación en la escuela, en frente de todos. Hey, May, ¿qué pasa? ¡Ya voy, mamá! Ok, tranquila. Tengo que hacer algo y no, ya estoy arruinando todo en mi cuarto. Tranquila, May. Tengo que llamar a mis amigas, tengo que llamar a Priya y a Miriam y a Abby a que vengan a ayudarme. ¡Oh, sí! Hoy tengo un día muy grande en la escuela. Tengo que controlarme. Mucho mejor. Ok, qué bueno. Sí, lo puedo hacer. Todo está bajo control. Tengo que arreglar mi cuarto y alisarme para la escuela. Hola, tengo un examen importante. Soy una chica fuerte, una chica inteligente. Todo va a salir perfectamente bien. Ah, ¿verdad? ¡Ay, ¿por qué? May, Priya y Miriam están afuera. ¡Oh, felizmente! ¡Mis amigas! ¿Qué te pasó, chica? ¿Qué te pasó? Sí, controla tu panda. Es que no van a caer lo que me pasó. ¡Oh, me levanté con un grano gigante en la frente del tamaño de un planeta! No te preocupes. Primero hay que controlar tu panda. Es más importante. Tu mamá te dijo que si lo volvías a hacer, pues iba a estar en problemas, Maymay. Ok. Oh, ya veo que has arreglado tu cuarto. Tengo una idea. Tu libro favorito. ¿Dónde está Waldo? Vamos a buscar a Waldo y te vas a relajar. ¡Qué idea! ¿Encuentras a Waldo? ¿Lo ves? No, no, no lo encuentro. Estoy más estresada, creo. No te preocupes. Veremos la otra página. ¿Encuentras a Waldo? ¿Aquí? ¿O aquí? No está ayudándome, Priya. Ponte a pensarlo, May. A ti te han pasado peores cosas vergonzosas que un grano en la cara. Cuando tu mamá vino a la escuela y enseñó tus guayas higiénicas a todo el mundo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas si la sacaron de la clase? Ay, sí, eso fue terrible. Es verdad, si yo pude superar eso, pues un grano no es nada. Ay, mucho mejor. Y acuérdate cuando tu mamá fue el Daisy Martin y le enseñó a Devon todos sus dibujos. Eso sí fue como el peor día de tu vida, ¿te acuerdas? Ay, cuando me pongo a pensar en eso, me... ¡Ay, no! Gran trabajo, Priya. May, May, ¿por qué se demoran tanto? Tienes que tomar desayuno. Tienes un día muy grande en la escuela, un examen, una presentación. Por favor, ven a tomar desayuno. Normalmente yo puedo controlar mi panda mucho mejor. Tengo una idea, May. Espera, tengo algo en mi mochila para ti. Gracias, Miriam. A ver. Ajá, mira. Tengo un CD de nuestra banda favorita, 4Town, y la nueva revista de Twin Beat. Tiene un póster de 4Town gigante. Ay, Miriam, eres la mejor... Es la mejor amiga del mundo. Eh, vamos a cantar. I have friends and I have buddies. It's true. But they don't turn me off to me. What do you do? You're never not on my mind. Oh my, oh my, oh my, I'm never gonna let you cry. Don't cry, don't cry. ¡Son las mejores amigas del mundo! ¡Muchas gracias! ¡Déjame ver ese CD! Lo voy a poner ahora mismo. Tienes que alistarte para la escuela, May. Sí, limpiaré mi habitación luego. Acá tengo mi chompa y mi blusa, mi falda de jean. Me voy a cambiar. Deberíamos ayudar a Miriam a limpiar un poco su cuarto. Sí, buena idea. Ya estoy lista. Ahora tengo que empacar mi mochila. A ver, tengo que llevar mi libro de francés, mi libro de matemáticas y de ciencias. También mi binder con papel, mi calculadora y mis útiles escolares, por supuesto. Oh, mi lapicero de suerte. Y también tengo que llevar mi Tamagotchi Robert Jr., por supuesto. Mis zapatillas. ¿Ya tomaron desayuno? No, todavía no. Yo tampoco. ¿Tienes el cereal de chocolate o de Lucky Charms? No. Tengo huevos, tengo oatmeal, tengo té, fruta. No, gracias. No, gracias, señora Lynn. Gracias por el desayuno, mamá. Mamá dice que el desayuno es la comida más importante del día. Yo tengo esos popters en mi mochila. ¿Quieres una fría? Gracias. Te voy a llevar un poco de té de herbal y te voy a hacer acá tu lonchera, May. Unos rolls que hizo tu papá en la mañana en tu cajita favorita de Hello Kitty. Listo. Y tus chopsticks. Gracias, mamá. ¿Saben qué? A mí ya no me da vergüenza que tengo un grano en la frente. Soy una chica inteligente, amable y súper cool. Un grano o no grano no me va a cambiar el día. Voy a tener el mejor día en la escuela. Y si alguien me dice algo, pues, ¿qué importa? Todos tendremos ganas en algún momento. Esa es la chica que conozco. Vamos, May. Ten un gran día. Te quiero mucho, Mayme. Yo también, mamá. Vamos a la escuela. ¿Quieren ver más videos de Red? Denle muchos likes a este video. Hola, chicos. Les quiero enseñar el cuarto que le hice a Mayling de la película Red. Por supuesto, le puse el poster de 4Town, la banda que les encanta. En especial este de aquí que me gusta mucho. En la peli ya tengo una foto de la mamá y ella en su mesa de noche. Y por supuesto, su tamagotchi. Robert Jr. También tenemos el CD de 4Town, que quise hacerlo igual como en la película. Y la revista. Antes de recrear los detalles chiquitos de la película, hay más fotos de May en su espejo. También medallas. Tiene acá esta silla de oficina como para su escritorio. Y pues está súper divertido como quedó todo el papel. Ya te haces como con flores. Su libro de francés porque ella toma francés en la escuela. Y los detalles chiquitos que me parecieron perfectos. Y también quise hacerle a las amigas de Mayling. No a muñecas de Priya ni de Miriam. Pero esa de acá me parece que quedó parecida con los lentes, el pelo, los colores de la ropa. Me parece que quedó súper cute. Y acá tenemos a Miriam, el polo así verde, el sombrero, el pelo, el cerquillo así saliéndose del sombrero. Creo que también quedó súper cool. Solo me falta terminar a hacer a Abby, a la amiga Abby. Y acá tenemos a la mamá con esa chaqueta, el collar rojo, el vestido. Inspirado por la película. En la muñeca oficial de Mayme de Mayling. Está súper linda, me encantan todos los detalles y que también se convierte en panda. ¡Gracias! ¡Gracias!